Hola compañero, compañeradera, ¿cómo estás? Hoy estoy acá encontrándome con vos para compartir, ¿sí? Para brindarte un capítulo más de esta maravillosa serie, de esta maravillosa formación llamada Upalala, que ojalá ya hayas recorrido los cuatro capítulos anteriores, porque tiene una secuencia. ¿Qué es el Upalala? Te recuerdo que es, Upalala es una expresión que colectivamente simboliza elevarte, ¿sí? Elevar tu frecuencia vibratoria. Upalala se le dice al nene para levantarlo del piso, para elevarlo, Upalala. Acá le estamos haciendo Upalala a tu programación, a tu frecuencia vibratoria, a tus sueños, a tus proyectos. Hoy nos toca hablar de una temática que, de entenderla, tiene que movilizar tu perspectiva de crecimiento, de camino, de aprendizaje. ¿De qué te voy a hablar hoy? Bien. Los seres humanos, casi todo el tiempo, me incluyo, todos, todos nosotros. Cuando tenemos una problemática, cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos algo que no se muestra de la forma en que nosotros nos gustaría que sea, ¿sí? Intentamos resolverlo. Eso está bien. ¿Sí? Está bien que nosotros intentemos resolver nuestros problemas, nuestros propios conflictos. El tema es que hay personas que van a buscar a terceros. La mayoría busca que un tercero lo resuelva, le resuelva el problema. Ese tercero puede ser, como casi toda la vida de la infancia, adolescencia, hasta que nos hacemos grandes, son los padres o esa persona que te cría, que te da educación. Como que uno dice, bueno, resolvérmelo vos, mamá, papá. Muchas personas se casan y terminan dependiendo de ese otro para que se lo resuelva. A veces la mujer, el marido, el jefe. ¿Sí? Tenemos problemas y enseguida buscamos, a ver, ¿quién me lo puede resolver? Puede ser el gobierno. Pero hay otro camino, como venimos viendo. ¿Sí? El camino de vos mismo detectando el para qué me sucede este conflicto. ¿Para qué? ¿Para qué tengo una programación que hace que yo me encuentre con este tipo de escenarios? Y a esta altura ya te das cuenta que, si se repite, es porque no pudiste darle una respuesta que sea favorable, porque de haberle dado una respuesta diferente, ya no se te presenta más. Cambia el problema, cambia la circunstancia. Si te seguís encontrando con lo mismo, es porque en el fondo todavía no pudiste cambiar, ¿sí? Eso que está escrito en vos y que hace que traigas siempre lo mismo. ¿Siempre tenés problemas con tu jefe? Bueno, ¿por qué seguís teniendo problemas con tus jefes? Entonces, siempre mirándolo desde la transformación personal, ¿sí? Desde la implicación y no dándoselo al otro, ¿no? A que nos resuelva la situación o el problema. Lo aclaro porque es muy diferente, ¿sí? La bioenergia aurea nada tiene que hacer, el upalala nada tiene que ver con esas personas que se sienten una víctima de las circunstancias o que están como un corchito en el viento, viendo para qué lado corre el viento y, o sea, no haciéndose cargo de lo que le sucede. La formación del upalala es diferente, ¿sí? Es para que vos puedas retomar tu poder, comprenderlo, entenderlo y hacer lo tuyo, ¿sí? Bien, como te decía, si estás en un camino de desarrollo, de transformación personal, te va a suceder lo que me ha sucedido a mí, lo que le ha sucedido a la mayoría de las personas que conozco y nos sigue sucediendo si no estamos atentos. ¿Qué es? Tratar de sacarnos el problema de encima, tratar de, dale, dale, lo resolvemos rápido, quiero resolverlo, tengo este problema, tengo este dolor, tengo esta situación, quiero rápidamente, o sea, que sea veloz, quiero que sea rápido. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros invocamos la velocidad, como que, no sé, bien, sí, sí, más o menos, viene de acá, viene del otro lado, pero quiero que se termine. Bien, acá hay una trampita, cuando nosotros invocamos, invocamos, de boca, cuando invocamos este tipo de frecuencias, hacemos que todo se acelere. ¿Y cuál es el problema acá? Que esa velocidad se termina convirtiendo en un velo. Lo que queremos que se resuelva, termina estando velado. ¿Y qué pasa cuando vos tenés un velo? No podés ver bien, no hay claridad. Es lo contrario a lo que te vino a enseñar esa situación. Entonces, vos me podés decir, pero, ¿entonces la velocidad está mal? Yo te digo, no. La velocidad es, la naturaleza es veloz. Si vos seguís los pasos que tenés que seguir, rápidamente va a cobrar velocidad. Pero lo tiene que hacer la naturaleza, no vos. Si vos querés forzar las cosas y acelerar las cosas a como dé lugar, tener un resultado a como dé lugar, no vivir el proceso que vos tenés que vivir, siempre va a quedar algo oculto, algo velado. ¿Por qué? Porque vos obligaste a la estructura a que se acelere todo. ¿Y qué es lo que sucedió? Sencillamente, que cuando algo queda velado, va a seguir manifestándose en tu vida. Por lo tanto, va a parecer que un tiempo mejoraste. Ay, antes me peleaba con los jefes, ahora no me estoy peleando con los jefes. Pero el día de mañana, es oculto, va a encontrar un canal para expresarse. Y cuando lo encuentre, va a volver a manifestarse ese problema. Y vas a decir, entonces lo no tenía sanado. Porque otra vez me encuentro ante estas circunstancias y no puedo dar respuesta. ¿Y eso por qué fue? Eso se fue gestando. Cada vez que vos estás recorriendo un problema, una enfermedad, un conflicto, lo que sea que vos tengas en mano para poder evolucionar. Y aceleraste, forzaste las cosas. Entonces, Cada vez que te encuentras, te escuches, diciendo, rápido, rápido, yo me quiero sacar esto de encima. ¿Sí? Se ve muchísimo en terapia. Me pasa, me duele esto, y por qué lo sentí, no sé, no sé, pero yo quiero sacármelo rápido. ¿Sí? Lo que viví en, si es un trauma, si es lo que estoy viviendo ahora. Mira, ¿por qué nos apuramos los seres humanos? Y hay otra trampita más que nos hacemos, ese nos hacemos a nivel mental. Nos decimos, yo no puedo estancarme acá, mira todo lo que tengo que aprender. Me falta vida, me falta muchísimo aprender. Tengo que seguir aprendiendo. Entonces yo rápido tengo que sacarme esto porque tengo cosas más importantes que hacer. Con una mano en el corazón. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? ¿De qué? ¿Hay algo más importante? ¿Qué es lo que te pone de cara a conocer tu estructura? ¿A conocer qué es eso que está velado en vos? Y yo te aseguro que si lo pensás, te vas a dar cuenta que cualquier conflicto merece tu inversión de tiempo. Porque si no, ya lo estarías manejando. Cuando vos no llegas a comprender, no es que no vayas a tener más el problema, pero ya no te va a afectar. Vas a encontrarle la vueltita. Vas a poder resolverlo. Y cada vez con mayor velocidad. Porque ya no te va a afectar. Ya no te vas a poner mal. Sencillamente vas a decir que es un conflicto y lo vas a resolver como cualquier otra cuestión en la vida. Esa es la gran diferencia cuando vos haces un camino de transformación personal a cuando no. Entonces, para sintetizar, el Upalala te dice, si querés vibrar alto, si querés vibrar como poca gente lo hace y diferenciarte de todas esas personas que son llevadas por cómo está la economía, por cómo está, por la pandemia, si vos querés mantenerte al margen, estar, ayudar y estar involucrada con tu sociedad. Involucrada con tu sociedad. Pero, sin sentirte afectado, tu economía, tu familia, tus relaciones, por todo eso, vas a tener que desarrollar tu camino de transformación personal. Elevar. Cada una de esas programaciones que tenés, tenés que elevarlas. ¿Para qué? Para que estén por encima, para que trasciendan toda la cotidianidad que pueda tener conflicto. Vos no tenés que anular, borrar, quitar. No. Solamente se quita lo que está mal, lo que está sucio, lo que está mal interpretado. Lo demás tenés que trascenderlo. Por eso hay que elevarse por encima de las circunstancias. Eso es crecer. Ese es el verdadero crecimiento, el que te vas a llevar en la vida. Entonces, cada vez que estés resolviendo un problema que todavía no pudiste resolver, cada vez que estés ante cualquier programación que todavía no podés dar la respuesta, acordate de esta enseñanza. No te apures. Eso siempre va a ser lo más importante. Dale lugar a ese proceso. Si estás ahí observando eso, date la posibilidad de tomarte tu tiempo, de decir, todavía no lo puedo ver, todavía no lo puedo resolver, y está bien, porque de ese, de poder observar simplemente, sin sacar conclusiones rápidas, y sin querer sacarte el problema de encima, van a, vas a dejar espacio para que siga surgiendo eso que aún está velado. Entonces no te apures. El camino de transformación personal no es para hacerlo rápido y a la velocidad de un otro. Eso se va a ir resolviendo y cuanto más abierto o abierta estés a tu camino de transformación personal, ¿sí? Cuanto menos apurado estés, por rápidamente, yo quiero rápidamente sacarme los problemas de encima, quiero avanzar, quiero crecer, todo rápido, ¿sí? Cuanto antes te saques esa exigencia, más se van a develar cuestiones en vos, más ese velo se va a correr. Compañero, compañera de era, la formación del Upalala está generada desde lo más profundo de la biología aurea y de mi ser. Ojalá conecte con vos y puedas compartirlo también desde el amor incondicional hacia todas esas personas que vos creés que, que vos querés que te sigan, que te acompañan en este camino de transformación, ¿sí? Compartir el camino del Upalala es gratuito, pero, este, lo único que vos tenés que invertir acá es tu implicación. ¿En qué conectas conmigo? ¿Cómo lo utilizo para mi vida cotidiana? Porque todo tiene que estar ahí, si no, las palabras se empiezan a evadir, se van. En cambio, si vos lo comprendiste, algo se tiene que haber movilizado en tu estructura. Y de ahora en más, vas a tomarte el crecimiento con calma y perseverancia. te envío un abrazo gigante y, bueno, nos estaremos viendo más adelante en un próximo capítulo de esto que he dado de llamar Upalala. Abrazo gigante. Persevera y triunfarás. Gracias.